Última hora, Pumas mandará mexicano a Europa. Jorge Rubalcaba llegará al estándar de Lieja de Bélgica y en breve se hará oficial el movimiento. El mediocampista mexicano debutó hace año y medio como profesional. De inmediato destacó y eso provocó que hubiera rumores que lo ponían en Europa desde hace unos meses. A sus 22 años, tendrá una gran oportunidad llegando a una liga que se especializa en terminar de formar jugadores. No estará solo, en Bélgica coincidirá con Gerardo Arteaga, quien juega en el Genk. Asimismo, es importante recordar que el estándar contó hasta hace muy poco con Guillermo Ochoa. El portero dejó una gran imagen ahí y el atacante intentará replicar eso. Además, se encontrará con Efraín Juárez, exjugador de los Pumas, quien es actualmente parte del cuerpo técnico del club Ebrugui, un equipo de la misma liga. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Jorge se irá vendido de forma definitiva, pero Universidad se quedará con un porcentaje de su carta. El jugador de 22 años, edad, México-americano. Cuenta con un valor en el actual mercado de 600.000 euros, cifras oficiales de acuerdo contra su fermar. En la actual temporada de la Liga MX con Pumas ha disputado tres duelos de tres posibles, con una asistencia, lo que nos equivale a un 24% de minutos jugados y 25% en participaciones. De gol. Mientras que en la Lays Cup de dos posibles encuentros ha disputado dos, con una asistencia y una tarjeta amarilla, lo que nos equivale a un 50% en la cuota del once inicial, 56% de minutos jugados y 14% en participaciones de gol. Desde su llegada a Pumas ha jugado para el primer equipo. Pumas Sub-20 y Pumas Tabasco, donde disputó un total de 55 encuentros disputados, anotó cinco goles y tuvo tres asistencias, sobre nueve tarjetas amarillas, en 2.199 minutos disputados. Pero quien es Jorge Rubalcaba, Jorge Antonio Rubalcaba Castro nació en Rialto, California un 23 de julio de 2001. Es un futbolista mexicano nacido en los Estados Unidos que juega como extremo en el Club Universidad Nacional, de la Primera División de México. En 2020, fichó por Cal State San Bernardino Coyotes en los Estados Unidos, pero para el 2021, fichó por el Club Universidad Nacional de la Liga MX de México. El día 10 de enero de 2022, debutó en la Primera División y en su primer balón que tocó marcó su primer gol con los Pumas durante la victoria, por 5 a 0 sobre el Deportivo Toluca. Con la selección mexicana fue incluido por Raúl Chabrande en la nómina de la selección de fútbol sub-21 de México para disputar el torneo Maurice Rivelo de 2022.